Si tú quieres problemas, acércate Él me barrió, no tenemos pistolas de juguete No quiero verte en mi frente Hablando mucho, luego corre como un vape Para, te veo que tienes doble cara Conmigo te sale el carro No te compares plata y oro Tú sabes que soy un duro Yo lo sé como tú, yo lo sé como ellos Yo siempre voy solo Tú siempre vas con 500 No me gusta ser malo, me gusta siempre ser majo Pero que me toca lo de abajo Ay, que me lo chupa de abajo No te compares conmigo Tú nunca vas a ser como yo Yo canto por la mamá Y tú cantas siempre por la fama ¿De qué va a ser eso, Lambán? Me se escapa por la fama Algo me entero en la boca Sólo con dos bandabares y con payasos Tú sabes que me escuchan Tu casa entera Espera, tu ex me está esperando fuera Hablando mucho, dime No sabes nada, dime No me importas ni tú Porque siempre confío me Siempre me lo busco solo Nunca pido fets Tú sabes listo Siempre soy listo Canto y sigo cantando Hasta que consiga Me sueño solando Hablando mucho, lo irá correr como Mbappé Hablando mucho, lo irá correr como Mbappé Como Mbappé Pa, 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 pa No te compares conmigo Tú nunca vas a ser como yo Yo canto por la mamá Y tú cantas siempre por la fama Parra, te veo que tienes doble cara Conmigo te sale caro Yo tengo paradas y plata y oro Tú sabes que soy un duro Y no soy como tú Yo 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 no soy como tú Pa, pa, pa La, 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 la Yo quería Y la, 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 la Y la, 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 la La Awalía Yo quiero correr Como Mbappé